En pleno desarrollo de las campañas electorales rumbo a la elección del 6 de junio, la intervención abierta en el proceso electoral para favorecer a sus candidatos se ha convertido en el modus operandi de la ahora presidente López Obrador y Morena, intervención que antes criticaban, en clara contravención de la prohibición para los funcionarios públicos de participar en actos proselitistas y de usar recursos públicos para influir en el proceso electoral en favor de algún partido o candidato. Esto es así porque además del uso electorero descarado que el presidente y su partido han hecho de los programas sociales desde hace meses, la pensión para adultos mayores o los jóvenes construyendo el futuro, el uso que hacen de los siervos de la nación que de acuerdo con datos de la Secretaría de la Fusión Pública nos cuestan a los mexicanos dos mil seiscientos cincuenta y dos millones de pesos al año para favorecer el voto en favor de Morena como han sido exhibidos muchas veces en redes sociales, el uso electorero que han hecho los morenistas de la vacuna del COVID que aunque todos sabemos que se paga con dinero de nuestros impuestos se presume como si saliera de los bolsillos del presidente, la autodenominada cuarta transformación usa descarada e impunemente la Fiscalía General de la República, algunas fiscalías locales y a la unidad de inteligencia financiera para amedrentar con investigaciones, procesos penales y cárcel algunos candidatos de la oposición que son competencia importante de los candidatos morenistas. Para muestra está el caso reciente de la persecución penal encabezada por la FGR y la UIF ordenada por el presidente contra los candidatos a gobernador del PRI y Movimiento Ciudadano en Nuevo León, en donde López Obrador admitió en sus mañaneras estar interviniendo en la elección donde la candidata morenista está por debajo de las preferencias electorales. Igual sucede en Veracruz, donde el gobierno morenista y la Fiscalía del Estado han detenido por lo menos a cinco candidatos del PRD, el PAN y el PRI. Caso similar también es el de Puebla, donde además de haber encarcelado a algunos candidatos panistas, el gobernador Miguel Barbosa amenaza abiertamente con anular las elecciones, como sea él le correspondiera, a partir de calumniar a candidatos, partidos y organizaciones sociales ante el riesgo de la derrota de los candidatos morenistas. Todo esto lo hacen con la clara y firme intención de incidir en la voluntad de los electores para favorecer a Morena, o peor, adelantarse e inventar pretextos para desconocer resultados desfavorables a su partido. Ahora resulta que los candidatos, sobre todo los opositores al gobierno, además de arriesgarse a sufrir algún atentado o tipo de violencia que dejó ya 32 candidatos asesinados, se exponen a sufrir el acoso y persecución penal oficial. Con estos datos no tratamos de presentar esto como una novedad, pues algo parecido ha sucedido con otros gobiernos. Tampoco pretendemos defender la impunidad en favor de nadie, pues si hay que investigar, que se investigue. De lo que se trata es demostrar cómo se están usando todas las instancias y recursos del Estado por parte de la 4T, de manera cínica para ganar a como dé lugar la elección, con lo cual los defensores del pueblo demuestran una vez más que son iguales o peores que esos gobiernos corruptos y tramposos a los que tanto criticaron. Es importante tener claro esto a la hora de votar, pues en la elección que viene no se trata sólo de que gane o pierda un partido político. Por la actitud autoritaria que ha asumido el presidente, lo que está en juego es la democracia, el gobierno republicano, el Estado de Derecho y sobre todo la defensa de la voluntad popular, que hace tres años no eligió a un dictador, eligió a un presidente de la República para que ocupara el cargo por seis años, no más, no menos.